El segundo balance de fallecidos por el paso de la Dana en la provincia de Valencia deja ya 62 víctimas mortales, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Desde última hora de este martes se activó el procedimiento de múltiples víctimas que está realizando los balances facilitados a través de la información recibida de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias, según han detallado. En este momento, la cifra de víctimas mortales se eleva a 62 personas. Asimismo, las autoridades continúan el proceso de levantamiento e identificación de las víctimas.